Música Monadios vivió bajo el personaje de Jalisco en otra empresa en Estados Unidos Hoy viene con identidad propia Está de regreso con este personaje Y está de regreso en su México Como grita el público regio Lucha, 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 lucha Like, comment, and unless you want the whole internet to know that you're a huge turncutter Click here to subscribe